Con el objeto de responder a la máxima satisfacción de los visitantes, algunos destinos optan por constituir organismos públicos mixtos entre la administración y el sector empresarial o una representación del mismo y el sector social. Los patronatos, las fundaciones, los consorcios o las agencias de cooperación turística son algunos de los modelos de alianzas mancomunadas existentes. El asociacionismo es otra práctica de cooperación entre la administración pública y las empresas o lo que es más común entre las empresas de un mismo subsector que ofrecen una amplia serie de ventajas a sus afiliados. Promoción conjunta, el intercambio de información y de buenas prácticas, el abaratamiento de los costos de determinados servicios, la representación, el asesoramiento legal, fiscal y comercial, la certificación de estándares de calidad comunes, la formación o la investigación conjunta, pero sobre todo la posibilidad de buscar fuentes de financiamiento compartidas y bien estructuradas. La cooperación y coordinación entre el sector público e iniciativa privada y entre las mismas administraciones en sus tres niveles de gobierno es una necesidad ineludible e impostergable en el turismo. Por un lado, el desarrollo del turismo no sería óptimo si se dejara totalmente de la mano del sector privado, dado que su principal motivación es la obtención de beneficios y utilidades, pero tampoco si fuera dominado totalmente por el sector público, ya que éste acostumbra a ser menos eficiente desde el punto de vista económico. Por tanto, conviene la actividad que uno y otro se coordinen orientándose en la definición de políticas turísticas a su alcance. Existe poco interés por la investigación turística, sobre todo en aquellos destinos en los que el turismo funciona con un crecimiento constante y no hay grandes cambios en la demanda. Esta carencia de un lugar con profesionales interesados en la investigación y en la innovación estoy bastante extendida a la mayoría de países que son líderes de la actividad. Es necesario contar con información que facilite la generación del conocimiento necesario para que los empresarios tomen conciencia de las ventajas que supone la inversión en la innovación. Por eso, los observatorios o institutos de estudios turísticos tienen que hacer base entre el sector y entre los profesionales para que colaboren con el mundo académico y de la investigación en favor de mejorar la competitividad por medio de la innovación. Por lo tanto, al final de la gestión del producto turístico del que se ha hablado tanto en los últimos años depende de la coordinación entre lo público, privado, social y sobre todo lo académico. En general, se reclama que la gestión pública del turismo en el contexto turístico actual no vaya orientada a la temática competitiva, que luego resulta ser muy burocrática, sino que se dirija hacia la identificación y resolución de conflictos. Para consolidar este esquema de funcionamiento, hay que superar por lo menos diversos obstáculos que habitualmente aparecen en el contexto de la administración y del turismo actual. Reflexionemos. El carácter intangible de los servicios turísticos y la distancia existente entre la oferta y el consumidor hace necesaria una adecuada política de comunicación entre asociaciones público-privadas que permita facilitar y compartir el conocimiento e inducir a la compra de productos turísticos.